Llegó la mujer del futuro con un enfoque cuántico, el poder del enfoque cuántico, el poder, mejor dicho, el poder es lo que a usted le da la fuerza, le da la energía, el poder es fuerza, el poder es energía, el poder es todo lo que un ser humano necesita para poder alcanzar sus sueños, para poder alcanzar todo lo que desea, el poder del enfoque, es que yo necesito poder, yo necesito poder porque poder estar a las 11 y 11, Jesús, mi amor, no es fácil, no, pero usted puede hacerlo si usted quiere hacerlo, si usted lo desea hacer, Entonces, vamos a montarnos hoy en la nave, qué emoción, hoy es el primer día de esta nave, bravo, día número uno del Retro de 45 Días con María Imelda, con María Imelda, María Imelda, María Imelda, me estoy mirando al revés, bueno, llegaron, llegaron, vamos en la nave, Esto es una nave, esto es una nave cuántica, estoy en la nave cuántica, estoy en la nave cuántica, eso, bravo, a las 11, 11 sale la nave, es muy importante para el cerebro darle una hora, ¿a qué horas va a ser el encuentro contigo? Mmm, deliciosa, ¿a qué horas va a ser ese encuentro contigo? ¿a qué horas te vas a encontrar? Porque si usted no le da una hora a su cerebro, su cerebro tiene 24 horas para estar desenfocado, lo más fácil que hay es desenfocarse, es lo más fácil, No sabía que me iba a comer un maní ahí. Te desenfocó un maní. Así de simple. Por eso no haces nada, por eso no terminas tus proyectos, por eso todo lo que empezas lo terminas, por eso. Porque un maní te desenfoca, un simple maní. Un mosquito te desenfoca, pierdes la atención. ¿Qué es el enfoque? ¿Qué vamos a aprender en estos 45 días? 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 está dotado de un animal para poder sobrevivir, porque el espíritu sin mi cuerpo no vive entonces mi cuerpo es un animal para cargar el espíritu y mi trabajo como espiritual como ser inteligente como ser que piensa, racionaliza es mandarlo y enfocarlo quien manda el cuerpo hace lo que usted le diga pero no el cuerpo es perezoso el cuerpo no termina el cuerpo se desenfoca comiéndose un maní me diste el maní y ya no podía hablar ya me desenfoqué, ya me perdí ya, ya me perdí entonces, pasa un mosquito ay, un mosquito y que era lo que yo estaba diciendo perdí el enfoque ¿qué pasó? perdí el enfoque ¿deseo lograr? sí, yo sí deseo lograr ay, sí, yo quiero lograr ser la estrella ser, tener y hacer sí, yo sí quiero ok, pero vaya pues hágalo vaya pues siéntese dos horas en ese proyecto que usted quiere hacer a ver luz a ver luz ¿dónde estás? no, es que el internet se me dañó ok entonces lo vas a ver más tarde pero es que el internet está muy lento ok está bien no, es que vea yo venía yo venía para acá entonces resulta que yo venía ¿cierto? y entonces resulta que en la carretera que yo venía hubo una hubo un un trancón o o sea que usted llegó porque es tarde porque hay trancón no porque usted salió tarde ¿cierto? usted ah, no, no, no lo que pasa es que vea da la casualidad que cuando yo salía ese mismo momento el semáforo se puso en rojo oh ah, es que es el semáforo ya, ya o sea, no no fue ¿cuántos semáforos hay de aquí a tu casa? ¿cuántos semáforos hay? no, pues la verdad no los he visto entonces usted no presta atención entonces usted no está enfocada entonces ¿quién va al trabajo? ¿cómo usted sabe? ¿cómo usted llega al trabajo? no, es que el carro ya sabe ah, es el carro el que la lleva sí, es el carro o sea, entonces usted no presta atención ni a cuántas cuadras queda el gimnasio ¿a cuántas cuadras queda la iglesia de su casa? ¿usted sabe? mira vamos a trabajar ¿qué es enfoque? en estos 45 días nos vamos a enfocar mira, esto es tener enfoque mira, esto es tener enfoque es mirarte a los ojos es mirarte a la cámara eso es enfoque porque si yo pierdo el enfoque entonces no me vas a ver y uno cuánticamente crea cuando puede ver puede percibir puede percibir y ahí se hace un colapso cuántico no, mi amor no es fácil no es fácil si fuera fácil sería maravilloso todos viviríamos enfocaditos lograríamos los sueños haríamos lo que amamos ganamos dinero por lo que amamos eso sería maravilloso pero esto es un proceso aquí estoy desenfocada porque no sé cómo arreglarme la blusa porque me estoy mirando en el espejo de la cámara y no soy capaz de arreglarme la blusa ok bueno de igual manera en estos 45 días vamos a trabajar entonces primero ¿qué vamos a trabajar? ¿cómo es el reto? porque hay mucha gente que no sabe cómo es el reto es la primera vez que va a entrar al reto hay mucha gente que ya sabe pero otros no ¿en qué consiste este reto? entonces lo primero que vamos a hacer es primero usted me hace el favor y me compra un cuaderno un cuaderno y en ese cuaderno usted le va a poner la fecha ¿hoy qué día es? ¿qué día es hoy? viernes 6 de agosto ay no ¿cuál de agosto? empezando porque no es 6 de agosto viernes 6 de ya lo rayé no importa de septiembre del año 2018 ok entonces denme un segundo que es que me comí si ve como pierde un enfoque rápido quiero tener enfoque cuántico quiero tener enfoque cuántico ¿quién quiere tener enfoque cuántico? enfoque enfoque enfóquese mi amor no sea como los micos no sea como los micos el mico no se enfoca ¿usted sabe que es tomarle una foto a 100 micos? ¿ustedes se imaginan muchachas uno tomándole una foto a 100 micos? qué raro yo no entiendo me perdí perdí el enfoque si ve lo que lo que es uno perder el enfoque se pierde fácilmente entonces vamos por partes a ver primero ¿qué vamos a aprender en estos 45 días? tenemos 45 días para nosotros aprender cómo enfocarnos eso es lo que nosotros realmente queremos y yo estoy mirando en este momento esta camiseta y aquí yo ya estoy perdiendo el enfoque si ve que usted pierde el enfoque en medio segundo entonces vamos a aprender ¿qué es el enfoque? ¿para qué sirve el enfoque? ¿qué tiene que ver el enfoque con la cuántica? ¿qué tiene que ver el enfoque con la cuántica? a ver aquí perdí otra vez el enfoque esto es lo que vamos a trabajar cómo aprender a desenfocarnos y a volvernos a enfocar porque la vida real precisamente es esta que yo estoy viviendo en este momento entonces tendrías que salirte del planeta tierra y tendrías que irte para otra dimensión muy diferente y poder que nadie te moleste que nadie te joda que nadie te diga nada y que ni el perro ladre porque si el perro ladra entonces usted se desenfoca entonces usted ¿qué es lo que tiene que aprender? tiene que aprender a mantener una fuerza de voluntad primero se llama fuerza de voluntad entonces ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿qué es lo que vamos a aprender en este momento? mira yo no sé si ustedes me están escuchando porque es que denme un segundito a ver si hay alguien ahí por favor me pone hola ¿cómo estás? si me dices hola ¿cómo estás? ok entonces ¿qué es el enfoque? hoy vamos a ver cómo va a funcionar todos los 45 días de los 45 días vamos a tener un cuaderno siempre vamos a tener el cuaderno por favor cómprese un cuaderno entonces se compra entonces ¿cuáles son las herramientas para trabajar en el reto? herramientas para trabajar en en el reto ok entonces las herramientas son un cuaderno entonces lo que vamos a hacer es un cuaderno un cuaderno y colores ¿por qué vamos a trabajar con los colores? porque resulta que nosotros en estos 45 días ok otra pregunta que siempre me hacen y que quiero decirte como hoy es el primer día quiero decirte ¿por qué 45 días? ¿por qué reto es de 45 días? entonces ¿por qué el reto? ¿por qué el reto de 45 días? te voy a decir ¿por qué? porque en 45 días no es en 7 días excuse me no es en 7 días ayer mi hijo me dijo mami un hábito se crea en 21 días no señor un hábito no se crea en 21 días mami entonces ¿en cuánto? científicamente comprobado comprobado por la neuro perdón por la neuro neuro ciencia las redes neuronales se crean en 45 días ¿por qué? porque nosotros estamos educando al cerebro nosotros estamos domando el animal que hay dentro de nosotros y asuma que usted tiene un animal por dentro marimélica no me diga sí sí asuma eres un animal ya me dio risa ¿cómo así marimélica? o sea usted me está diciendo animal a mí sí un mico un mico vaya pues siente a un mico vaya pues tómele una foto a 100 micos no mejor dicho ¿sabe qué? tómele una foto a Tony pues Tony quédese quieto Tony venga que lo va a tomar una foto Tony que me mire tómele pues la foto al perro que se le quede quietecito lo tiene que domar entonces es muy importante que nosotros aprendamos a entender que tenemos un animal que domar entonces de esa manera perdón ay Dios mío ni se me perdón se me fue un maní no hay nada más horrible que comer maní haciendo un curso online eso no se me ocurre sin maní pero bueno llegó Lau bravo es Lau ya tengo con quien conversar me estaba sintiendo triste me estaba sintiendo triste bueno vas a tener un cuaderno ese cuaderno lo vas a marcar viernes 6 de septiembre del 2018 y le vas a colocar así grande bien bonito y me vas a comprar colores vas a comprar colores porque vamos a trabajar con colores porque estamos trabajando con el cerebro porque estamos reprogramando el cerebro entonces vamos a les voy a colocar aquí cuaderno para escribir y dibujar porque escribir y porque dibujar vea es que sabe que yo pregunto hasta lo que no está escrito a mí siempre me gusta porque como cuando donde a qué horas y que gano con eso y cuáles son los resultados si usted aprende a hablarle así a su cerebro si usted aprende a hablarle así hola Milena cómo está mi muñeca hermosa si usted aprende a hablarle así a su cerebro yo le digo una cosa usted va a lograr todo lo que usted se propone usted quiere lograr todo lo que usted se propone dígame sí usted quiere lograr todo lo que se propone escriba la cuando usted escribe todo su cerebro se conecta al sistema nervioso porque las neuronas para poder escribir tienen que activar un programa y ese programa que usted activa cuando escribe se le activan todas las células usted activa todo su programa de ADN acuérdese la diferencia ay Maribel es que a mí no me gusta escribir en el Facebook porque mis amigos se dan cuenta de lo que yo pienso no pues tan íntima que eres tú querida pero no lo que pasa es que a mí no me gusta escribir Maribel porque me da pena ay bueno no pues tan te da pena de quien querida no vean lo que pasa es que a mí no me gusta escribir en el Facebook porque resulta que es que no puedo escribir porque yo escribo muy mal tengo muy mala ortografía no importa si usted no es capaz de sobrepasar esos límites entonces usted no va a ser capaz de lograr sus sueños porque no es capaz de escribir porque le da pena del que dirán mi amor ¿sabe qué? al único que tengo que complacer es a Dios punto complazco a Dios de resto vea me vale así 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 y póngaselo así lo único que tengo que complacer ¿sabía quién es? a Dios a Dios a ese sí a ese sí vea y aquí para arriba a Dios porque a ese sí yo todos mis respetos señor a ese yo 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 no juego con él de resto nada voy para adelante con mis sueños ¿cómo te vas a enfocar? es que me da pena ¿de qué? porque para usted escribir usted tiene que enfocarse y si no ¿cómo hago yo para escribir algo aquí si no estoy enfocada? ¿y qué tengo que hacer? yo le estoy diciendo que con el cuaderno ya lo cogió ya tiene el cuaderno ahí en la mano tiene los colores mi amor este es el día número uno del reto de 45 días y estamos educando a los niños llegó 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 bravo Ana María mire con mi cuaderno mi cuaderno y es que ¿sabe qué? el cerebro también le quiero decir algo al cerebro hay que hablarle primero cuaderno segundo escriba con colores ¿por qué con colores? porque los colores para el cerebro tienen un significado a si usted nunca en la vida haya ido a estudiar a la universidad yo no le estoy hablando aquí ni a universitarios ni a ni a presidentes de compañías ni a a ver ni a la gerente más gerente de la gerente porque ella ella no está en ella no está en este nivel ella está en un nivel tan alto tan alto que está tan estresada tan estresada que no tiene tiempo para nada no tiene tiempo para ella a esa yo no le estoy hablando yo le estoy hablando a la mujer que quiere poner los pies en la tierra y que quiere aterrizar y vivir en amor y vivir felices comiendo perdices y esto es un juego y esto es aterrizar con esa niña esto es conectarse con su niña interior es que usted le va a dedicar una hora a su niña una hora y usted le va a enseñar como esa niña y usted va a ver como esa niña le presta y le presta y le presta y le presta neuronas y le presta y le presta y le presta neuronas y le dice uy esta niña es incansable a esta niña nadie la cansa esta niña miren cuaderno nuevo y miren ya miren ya donde llegó este cuaderno te vuelves incansable usted quiere atravesarse usted quiere lograr su sueño usted quiere poner los pies en la tierra ¿sabe qué es? lograr los sueños mi amor lograr los sueños es poner los pies en la tierra deja de estar por allá encaramada donde usted ya entonces ¿qué era lo que me estaba diciendo que hiciera? ok va a colocar aquí en el cuaderno va a colocar ¿cómo se llama el título de la obra? el título de la obra de hoy primero es que vamos a empezar un nuevo reto y ese nuevo reto se llama el poder del enfoque cuántico entonces lo voy a poner aquí el po ver con poder mi amor con poder no va a poder así como si esto fuera ah mira como me quedo bonito mira mira como me quedo lindo el poder la poderosa tenemos que empoderarnos el poder ¿usted sabe qué es el poder? ¿usted sabe qué es poder? el poder ya le voy a decir qué es el poder o quiere que le diga de una vez ¿usted qué quiere? ok ¿cómo te sentiste escribiendo? ¿cómo te sentiste escribiendo? ¿qué sentiste? ¿sabe yo qué sentí? yo sentí poder ¿sabe que yo qué sentí? sentí energía ¿por qué? ¿por qué naranjado? porque el naranja es fuerza porque la naranja es poder porque el naranja es energía tómese una naranja para que le dé energía por la mañana una naranja porque la naranja es poder da energía porque la naranja revitaliza y todo lo que tenga color naranja te da energía y usted necesita tener energía para poder enfocarse y para poder hablar ¿se imagina yo aquí? que era lo que yo estaba hablando durmiendo no, no puedo necesito tener fuerza poder es fuerza poder es energía poder es revitalizarse ven me puse la camisa naranja del poder me gusta este color me gusta el poder me gusta sentir poder yo quiero tener poder yo amo el poder 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 ¿sabe qué es lo más duro? dice mi papá estar enfermo ¿apá y por qué? porque no tengo poder un enfermo no tiene poder ¿de qué tiene poder el enfermo? pobrecito muchachos ustedes a la próxima no me pongo esta blusa porque me molesta cuando me miro y está torcida quiere decir que yo me desenfoco fácilmente porque miro una cosa y ahí mismo pierdo el enfoque y si eso soy yo que estoy entrenada ahora digamos un mico que no tiene o sea no me imagino yo nunca he entrenado un mico pero bueno ahorita les cuento el chisme ¿quieren que les cuente un chisme? si quieren chisme me dicen mico mico chisme chisme mico chisme del mico chisme del mico si me quieren si quieren cuento el cuento el chisme ok porque miro tanto para abajo porque el perro está debajo de la silla y si corro la silla lo piso y si lo piso le muerdo la cola y me y me y me muerde y no quiero que me muerda ay no me diga que Lupita Martínez está aquí Lupita Lupe ay pero es que yo no sé si me han escrito Ana María hola ¿cómo estás? Ascari Castillo hola ¿cómo estás? ay qué emoción el poder el poder ¿de qué? yo quiero tener poder bueno ¿y usted qué quiere tener poder? ¿sabe qué? yo quiero tener poder de enfoque donde yo pongo el ojo pongo la bala donde yo pongo el ojo pongo la plata donde yo pongo el ojo para mí todo me sale bien donde yo pongo el ojo uy eso me ay es que se me hace agua la boca es que me siento empoderada eso Lau póngame ahí me hace el favor chisme del mico por favor voy a terminar aquí para que pongamos al menos el primer día marcar el cuaderno el poder ¿de qué? del enfoque ¿de qué color es el enfoque? a ver yo tengo un enfoque esta cámara es un enfoque aquí hay un enfoque el poder del enfoque es más voy a dibujar esta cámara que me la tengo aquí a todo el frentecito ay ya sé ya sé voy a dibujar esta cámara el poder del enfoque el enfoque de la cámara el poder del enfoque ay mira que tan chévere chisme, chisme, chisme logitech mi cámara es logitech logitech y eso tiene unos angulitos y aquí tiene ay estoy dibujando más lindo estoy dibujando más lindo logitech enfoque el poder del enfoque el poder del enfoque el poder del enfoque mira como lo hice una cámara el poder del enfoque que quiero cuando usted va a tomar una foto usted la enfoca si yo quiero tomar una foto ahí yo tengo que enfocar cuál es el enfoque que le quiero dar a la foto enfoque cuál es ese enfoque dónde quiero enfocar la cámara la quiero enfocar ahí la quiero coger acá qué enfoque qué enfoque quiero darle qué mirada quiero darle qué punto de vista quiero darle cuál es el poder del enfoque ese enfoque lo quiero hacer el poder el poder del enfoque ok quiero tener un enfoque quiero tener un poder ¿por qué? el poder del enfoque perdón el poder del enfoque y es cuántico cuántico yo quiero algo cuántico yo voy a dibujar aquí una un átomo voy a dibujar un átomo porque nosotros somos energía nosotros somos información nosotros somos partículas subatómicas Marimel de ¿quién lo dijo? la física cuántica mi amor yo no soy física yo lo único que hago es estudiar y aprender y aprendí que la física cuántica dijo que nosotros y que los científicos dijeron que nosotras somos energía y nosotras somos información y nosotras somos partículas subatómicas ay esa palabra me encanta somos partículas subatómicas y somos electrones protones y neutrones que ¿qué? Marimelda ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? mucho mi amor mucho mucho ay me imaginé ya tengo una imagen Ana María mi 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 ay cómo mi pintora famosa mi dibujante famosa Ana María ya me estoy imaginando una imagen y es que yo quiero verme así mira como si estuviera mirando para allá de perfil me gustaría mirarme así y ponerme de aquí sacar de acá un rayo así como amarillo y al frente que haya un 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 átomo ah pues yo misma me voy a hacer conmigo misma ah pues claro mira yo me voy a dibujar es que no sé cómo me veo yo no sé cómo cómo soy así de lado no importa Marimelda Marimelda usted porque se complica tanto porque yo soy así complicada tómese una foto de lado yo soy necia yo soy necia es que es para poder para poder saber cómo soy de perfil porque yo no sé cómo soy de perfil Ana María es que tú dibujas tan hermoso estoy enamorada de tus dibujos y quiero tener una 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 foto es que bueno yo no sabía que era tan que tenía la quiero tomarme una foto de perfil porque ahí ya pero con el pelo aquí así Marimelda usted no tiene nada más que hacer no, no tengo nada más que hacer me quiero tomar una foto de perfil cuando uno no tiene nada más que hacer esta es una foto de perfil de Marimelda entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer lo siguiente voy a a dibujar me voy a dibujar para yo poder entender cómo es el enfoque cuántico porque a quién voy a enfocar a mí misma conmigo misma ay qué chévere me está gustando este curso ve y luz y luz y luz usted ¿dónde anda? ¿dónde anda luz? se nos perdió la luz se nos perdió luz ¿y dónde están? ¿dónde están? bueno yo estoy aquí dibujando espero que me dibuje bien porque si no ya quedé fea pero no importa y además esto no es una clase de dibujo simplemente es una es es una proyección si ustedes vieron cómo me dibujé ay qué risa yo soy un artista yo soy un artista quiero ser artista porque quiero entender el poder del enfoque ya ya lo vi ya lo vi aquí hay un poder mira mi amor esta soy yo yo tengo que tener una mirada porque porque el universo es cuántico y hay infinidad de posibilidades hay infinidad esto es como uy qué mundo tan bacano qué mundo tan bacano me gusta me gusta esto está lleno de posibilidades mundo de posibilidades cuánticas hay tantas posibilidades para usted Ana María como las que su mente pueda llegar a imaginar hay tantas posibilidades para usted Laura como su mente pueda imaginar entonces mira el poder del enfoque cuántico para que aquí haya un colapso cuántico esa palabra me gusta tanto muchachas me gusta tanto esa palabra esa expresión de colapso cuántico bueno entonces vamos a ver cuénteme qué has aprendido hasta hoy voy a a ver imagen de colapso cuántico cuénteme qué has aprendido hasta hoy enfoque cuántico me gusta una imagen que estoy mirando por acá una super imagen muy bacana en este universo cuántico tenemos un universo cuántico y tenemos un mundo de posibilidades un universo cuántico con un mundo de posibilidades ok entonces vamos a a explicar en este momento qué pasó se canceló hola ah no aquí está ya ok entonces qué vamos a aprender vamos a aprender a tener poder vamos a empoderarnos qué vas a aprender a empoderarte ay dios mío a empoderarte vas a aprender a empoderarte vas a tener a aprender fuerza vas a aprender a tener energía por qué con colores por qué necesitas colores mire si usted no es capaz de sentarse usted a escribir y hacer una berraca hoja usted no va a lograr sabe que salgase de una vez del curso no lo va a hacer porque no es capaz de sentarse ay es que me da pena escribir ay es que me da pena de los demás ay es que qué dirán con mis dibujos ay es que mis dibujos están feos ay es que y que pensarán en el grupo y que irá a decir Luisa y como Luisa dibuja de bonito y yo de feo ay y ay mija vea sabe que usted vea de una vez aquí no no entre que no es aquí que va a lograr lo que va a necesitar porque usted aquí tiene que hacer obligarse y yo ya lo hice mire mi niña está tan educada tan linda mi niña hermosa vida te amo ay ay lo vio marimendoz está como loca dándole picos a un cuaderno sí sí me tengo que volver loca llegó luz bravo si usted no es capaz de sentarse a marcar su cuaderno usted se tiene que obsesionar por su proyecto usted se tiene que obsesionar por su proyecto y entonces usted tiene que tener energía energía entonces esto es energía ¿por qué? ¿por qué con colores? porque nosotros nos vamos a aprender a reprogramar desde el cerebro hasta el ADN por eso por eso marimendoz marimendoz porque no mejor con powerpoint y con imágenes porque eso no funciona para mí porque para mí funciona así con colores porque me di cuenta que los niños aprenden con colores y yo soy una niña emocionalmente soy una mica miquito miquito ah el chisme de los micos el chisme de los micos me falta el chisme de los micos pero ya lo voy a decir listo entonces cierro el poder los colores son para que tu mente tu cerebro pueda activarse reactivarse el enfoque es para que tu puedas canalizar la energía cuántico es porque en el universo hay tanta información mire si usted se entra en el internet en el internet hay usted navega y navega y navega y navega y entra por un lado y entra por el otro y vuelve y navega así yo me imagino yo sé que el universo yo soy usuaria de Google yo soy usuaria del internet y yo navego yo me levanto a las 5 de la mañana y navego y navego y uno pone enfoque cuántico y le sale y le sale y le sale información entonces estamos en un mundo que tenemos tanta información y tenemos tanto para donde mirar un mundo cuántico nosotras somos las mujeres del futuro antes era más fácil enfocarse porque pues no había televisión no había Facebook no había Instagram no había videos de YouTube no había nada y uno se podía enfocar pero enfocarse una hora diaria mi amor esto no es fácil esto no es fácil porque tengo las interrupciones de las interrupciones de las interrupciones amén y si yo voy a dejar que todas las interrupciones se hagan cargo de mí entonces Marímeda vuelva si acuéstese a dormir que usted no va a ser la escritora famosa usted no va a escribir el libro que quiere escribir porque usted nunca va a tener tiempo usted no va a dibujar eso porque nunca lo va a hacer usted no va a poner ese restaurante usted no va a hacer nada porque usted no va a tener el poder y entonces miren mi imagen como me quedó de hermosa el poder del enfoque cuántico no me falta sino una mujer poderosa una superwoman pero no sabe que yo no quiero ser superwoman yo quiero ser enfocada mi amor ahí donde pongo el ojo pongo la bala es aquí donde yo voy y lo que yo quiero lo logro sí señora sí ¿por qué? ¿sabe por qué? porque yo tengo poder por eso y me empodero y me veáis que así me voy a volver así así bien poderosa no importa llegaste llegaste al principio yo ni llegaba al principio yo no estaba aquí porque yo decía a cualquier hora está bien no mi amor es a las 11 y 11 con el tiempo vas adquiriendo el hábito de es que es a las 5 de la mañana que me levanto y es que es a las 8 así ay Marimelda pues usted es muy aburrida ay que perece usted tan aburrida sí pues la que iba al gimnasio que me dijo que yo era aburrida no volvió porque ella se volvió tan 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 que hace una cosa y que hace la otra y que hace la otra y no la volvió a ver en el gimnasio se acuerdan de la que yo de la que de la que me dijo que ya no quería ser una machine yo soy una machine mi amor nosotros somos programables 100% comprobados científicamente nos vamos a programar ay no voy a morder esto porque después me enredo no capaz de hablar ok cuéntame que aprendiste voy a leer lo que aprendieron y perdón y como no me escribieron entonces no no voy a leer nada he terminado por hoy el poder del enfoque el enfoque es donde yo pongo mi atención esto que está en el mundo cuántico lo puedo colapsar y lo puedo poner en en materializar listo vamos a trabajar 45 días vamos a aprender qué es el enfoque para qué sirve el enfoque con qué me como el enfoque dónde me como el enfoque a qué horas me como el enfoque cómo utilizo el enfoque en la vida diaria no es un enfoque lo que vas a aprender aquí lo vas a utilizar para el resto de tus vidas hasta que te mueras amén y amén por qué porque va a ser en el día a día en tu rutina diaria en tu vida cotidiana me voy a enfocar voy a aprender a enfocarme en mi vida cotidiana mi amor cuando esté haciendo el amor con su esposo también necesita estar concentrada sé cómo va a estar haciendo el amor con su esposo pensando en en los huevos del gallo o cuando está haciendo la comida entonces está pensando en el libro y cuando está haciendo el libro está pensando en el carro y cuando está mamá se va a volver en loca mi amor no estamos aquí esto es una hora y aquí en esta hora estamos enfocaditas así bien bonitas haciendo el cuadernito miren como me quedó hermoso lo voy a pasar al grupo estoy esperando que me escriban pero como ya no me van a escribir entonces ya muchas gracias hasta luego que estén muy bien a ver me falta el chisme les voy a contar el chisme esperen un momentico que les voy a contar el chisme el poder del enfoco cuántico sí genial Ro ay yo es tan lindo como nos apoya ese yo es cierto qué cosa más linda las personas que estén interesadas por favor en pasarme en pasarme aquí está mi whatsapp si desean pasar la imagen por favor copy aquí está ahí está para los que quieran estar en whatsapp con nosotras en el grupo privado donde nosotras pasamos las imágenes y ahí está mi whatsapp ahí está mi whatsapp listo el chisme es de un miquito entonces resulta que el mico nosotros estábamos por allá en capurganá no sé si conocen en colombia hay un sitio que es en la costa atlántica y hay un sitio que se llama capurganá entonces nosotros estábamos paseando y había un sitio era como un bosque un bosque y en ese bosque había una una casa por allá arriba como en el monte y y el señor es dueño de unos miquitos pero los miquitos son pues del bosque de la naturaleza pero el señor aprendió a hacerse amigo de los micos entonces los miquitos cuando uno tocaba la campana y los miquitos entraban uno entraba y a esos todos miquitos todos chismos me da risa oiga ustedes saben qué era y yo decía y yo al principio era así toda quietecita porque me daba miedo porque si uno los mira ellos es mejor no mirarlos o sea ellos están ahí y uno los mira como por así como descuidado porque si usted lo mira él se le tira a usted y entonces resulta que había un miquito uno de ellos que ese miquito esperen un momentico permiso mi amor Dios mío porque no pone la cara el otro lado y ese miquito o sea uno no podía no podía entonces yo me quería tomar una foto con el mico como les parece usted sabe que si uno tomase una foto con un nico entonces un mico un animal un animal como un mico que es como lo más parecido a nosotros que y habla mira ese mico era haga de cuenta que por ahí tengo las fotos tengo que buscar las fotos para mostrárselas haga de cuenta un niño es un bebé y al miquito se le murió la mamá y resulta que la mamá y resulta que y resulta que la mamá era la señora la esposa del señor era una pareja que vivían en esa casa se llama el domo del bosque ya me acordé el domo del bosque eso está eso está aquí en el domo del bosque a ver si lo logro ver un domo del bosque en Capurganá Capur Capurganá a ver el domo del bosque véalo ahí está bueno las imágenes tendrían ustedes que velas pero es un domo es un domo y ese y ese señor vea los micos acá ay que hermosura muchachos se los voy a mostrar aquí definitivamente o se los paso a la cama al programa bueno entonces el punto es que ese miquito se le había muerto la mamá y la señora la esposa del señor era la mamá para él y lo cargaba acá haga de cuenta un bebé entonces yo le preguntaba al señor precisamente porque yo estoy estudiando neurociencia y me doy cuenta que hay tres cerebros uno que es uno que es el cerebro límbico otro que es el cerebro racional y el otro que es el cerebro rectiliano y precisamente en los tres cerebros hay uno que es del mico hay uno que es del mico y el mico no se enfoca un mico no se enfoca un mico es necio un mico es es así es así es chismoso un mico es simpático y es necio y entonces cuando menos pensé le tocó a mi esposo la cabeza y yo ay que susto y decían él a la única que le hace caso es a la mamá porque al al papá al macho alfa no sé ellos cómo cómo se comunican el punto es que a la única que le hacía caso era la mamá entonces qué quiero decirles con esto qué quiero decirles con esto quiero decirles que que ustedes y que nosotros yo tengo un animal por dentro yo soy un animal y no me da pena decirlo ni me siento avergonzada no señora yo yo soy un animal y ese animal de por sí de la raza que nosotros digamos que tenemos en los genes es muy disperso no se concentra fácil es disperso se pierde se pierde y entonces necesitamos agarrarlo de qué a ver qué tiene que ver el chisme con esto es muy importante porque me di cuenta que ese miquito no le hacía caso sino a la mamá y no se le puede hablar con violencia porque usted le habla con violencia y le saca los ojos ellos tienen unas uñas así todas largas y lo primero que hacen es tirarle a los ojos y te puede matar entonces hay que tener mucho cuidado con ese animal que somos nosotros porque si nosotros no sabemos hablarle nos mata porque si nosotros no sabemos hablarle somos violentos es un instinto natural de la violencia y entonces cómo hay que domarlo a la única que le hacía caso era la mamá y yo decía Dios mío y este miquito se le montó a mi esposo acá ah no el nico se le montó después acá a mi esposo y yo decía señor ayúdame y nos decía no lo mire a los ojos porque si usted lo mira a los ojos lo violenta y yo ay señor Jesús ilumíname señor ay Dios mío cómo hago ay yo cómo me muevo y nadie se podía mover porque entonces se violentaba más y yo ay ahora yo qué hago ay va a dañar a mi esposo ahí lo va y mi esposo gracias a Dios es un hombre tan lindo tan hermoso I love you so much yo amo a mi esposo tan lindo mi esposo es un hombre muy calmadito qué tal que fuera violento que lo bendiga no él es muy querido y se quedó calmadito tranquilo y luego entonces el señor llegó y lo quitó no sé cómo hizo el señor el punto es que hay que tratarlo muy bien hay que ser muy muy calmados hay que saberlo manejar así tenemos que ser nosotras con nosotras mismas hay que darles recompensas hay que mostrarles el 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 juguetico entonces vea usted me va a prestar atención por estos dos minuticos y luego yo le doy una chocolatina vea usted me se me va a enfocar en esta próxima hora y luego yo le voy le doy algo entonces hasta este momento yo logré enfocarme hasta este momento yo logré darle y mira una hora de enfoque diaria en ti porque esto es esto que nosotras estamos haciendo es para nosotras dígame quién más se beneficia de esto si no somos nosotras quién escribió aquí yo esto ya es el pasado ya quedó en pasado y sabe que ya cree mi futuro hoy entonces usted todos los días se va a dedicar una hora en hacer su proyecto este es para aprender cómo lo va a hacer hoy establezca un horario por favor establezca un horario y mañana continuamos para ya llegamos ya mañana es el día número 2 del reto de 45 días y ayúdenme a compartir por favor este video bueno pues mañana nos vemos chao me pasan la foto los que quieran estar en whatsapp me hacen saber para que pasen la foto que pasen la foto